Hola mi gente, bienvenido más a otro video de Smoky23 Este video va a ser un poco diferente mi gente Voy a estar explicando las sencillas razones de por qué no voy a estar subiendo contenido Para el canal, ni voy a estar subiendo ningún tipo de video Este va a ser uno de los últimos videos que voy a hacer Hasta por lo menos dos o tres días Quiero ir a punto con ustedes mi gente Saben que los quiero mucho, que los aprecio Gracias por todo el soporte que me han dado Gracias por todo el cariño y todos los suscriptores nuevos Bueno mi gente, quiero ir al grano con ustedes He estado un poco enfermo de la ganta Salí positivo al COVID-19 So mi gente, voy a estar un poquito fuera del internet Por los dolores de cabeza, por las tos y por las enfermedades ¿Me entienden? So voy a estar un poco afuera del internet No voy a estar subiendo tanto contenido como antes Solamente voy a hacer contenido cuando no me duela la cabeza Y voy a estar tratando de subir un poco de contenido para no dejarlo Para no dejarlo como que arrepentidos o como que traicionados Ustedes saben que siempre estoy subiendo mucho contenido para el canal Pero es que ahora estoy bien jodido Por este COVID, esta pandemia, estos virus que están habiendo cada día Virus más nuevos Y mi gente, en verdad, lo siento mucho por ustedes Pero en verdad no tengo palabras para decirles a ustedes Como me siento, me siento súper mal Me duele la cabeza a diario Esto fue desde hoy, fui al médico Me hicieron exámenes Me dijeron que era un virus común Me hicieron el examen del COVID-19 Y pues salí positivo So mi gente, esto es lo que está pasando con el Mookie23 Recuerden siempre que los quiero mucho Gracias mucho por el soporte No me estoy despediendo Solamente no voy a estar subiendo contenido por dos o tres días Y necesitaba subir este video, mi gente No se olviden de dejar su tremendísimo like Compartir el video Suscribirse Ustedes saben que siempre les estoy diciendo esto Ya casi estamos llegando a los 100 suscriptores ¿Me entiendes? Ya casi estamos llegando a los 100 suscriptores No puedo hablar tanto porque viene la tos Y estoy y me siento mal Y la garganta me duele Voy a dejarle estos tres minuticos o dos minuticos de audio Y después les voy a dejar el video de Fortnite Juren mucho por mí Prediquen mucho por mí Que voy a recuperarme pronto Para seguir subiendo mucho contenido al canal Y por favor mi gente Siempre apoyenme mucho Apoyen mucho al canal Gracias por todo Gracias por todo el soporte A las personas buenas y a las personas malas So voy a decirlo ahora en inglés Para los suscriptores que también hablan inglés Y no dejarlo traicionado a ellos también So guys I'm not going to be uploading content For like about two or three days Because I'm feeling sick I test positive to the COVID-19 So I have headaches My throw is heading So I have been feeling bad I have been throwing up And stuff So guys I'm not leaving I'm not letting you down Or something like that It's just that I'm not feeling good enough For my content My throw is heading Every time I talk That's why I'm doing this For the last time So yeah So guys Please make sure to subscribe Leave a comment Like share And I will appreciate If you guys Pray for me And Wish me good luck With this virus Because it's really bad And I'm not feeling Really really good So thank you guys For coming here Subscribing Taking care of me Everything guys I really appreciate Everything you guys Have done for me With this 92 subscribers We just need 8 more subscribers And we're good For the 100 subscribers So guys Please make sure To subscribe Leave a comment Like share Share Subscribe If you haven't And turn the notifications So So my gente Los dejo con este video De Fortnite Quedé en segundo lugar Pero bueno Fueron 18 kilos Que me Lo que Lo que hice So mi gente Este Disfruten mucho De este video Pray for me a lot Juren mucho por mi Y deséenme lo mejor Con este virus Mi gente Ok So Nos vemos pronto Caballero Y hasta la próxima Mi gente I see you guys later And thank you for all See you guys Bye from Smokey Adiós desde Smokey Gracias por todo Adiós desde Smokey Adiós desde Smokey Adiós desde Smokey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!